el dsu versión es este ahí está ahí estamos perfecto ostras no 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 hey muy buenas a todos los que nos quitas y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta al canal y estamos hoy en un vídeo nuevo de flash y de flash chicos que ya ya sabía que lo estaban esperando llegamos a 50 50 por si no si llegamos a 50 likes en el vídeo de flash versus el dragón que fue la primera parte en la que encontramos o buscamos en la fortaleza elen y ahora toca toca hacer la batalla con el dragón así que tengo preparadas todas las cosas de acuerdo según los comentarios que me han dicho y unas cosas que añadí tengo un arco de infinidad y poder 5 porque es que si no no vamos a matar al dragón jamás solamente 15 manzanas de oro y 2 de noche de acuerdo tengo 64 chuletas para recuperarme la vida agua obviamente si los endermans me empiezan a atacar yo si no pues tengo tres armaduras de flash la de flash de la película de acuerdo encantadas con protección y un breaking la de flash normal de la televisión que es también con protección y un breaking y la de flash de nuevo 52 que es la que personalmente me gusta bastante no entonces vamos a empezar con la original de acuerdo con el flash original y madre mía encantado igual la que chévere es primera vez que veo encantado el traje pero bueno chicos estamos listos y nos vamos al ataque chavales todos vamos al ataque y entramos y hubo y llegamos al end el end y al fin tenemos el el log me faltó bloques tío 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 bloques me faltó bloques wey hoy me faltó bloques un momento chicos que obviamente necesito bloques y pico para ir a la ahí arriba no obviamente entonces voy a cogerme ya que estamos que hago y que cojo vamos la mitad la mitad vamos a coger nos un poquito de lana ahí estamos perfecto esto lo ponemos en la parte de arriba y me voy a coger un pico ya que estoy vale un pico de diamante para poder explicar y tales hueas cósmicas no he hecho esto ahora sí caemos de cero y madre mía allá vamos amigos a explotar las bolas primero madre mía aunque en realidad tengo blog para que bloques amigos para que bloques los bloques son para débiles los bloques son para débiles chicos vamos a ver vamos un a tres vamos a tres a tres uuuh es que me había olvidado madre mía este salto toma con con el con el ostras 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 lo que me ha tirado tío vale y tengo esto todavía vale no no tengo pero tenía infinidad tío no me digas que la infinidad no funciona con no me digas que la infinidad no funciona con esta hueá sino sólo con estas flechas o sea esto ya sería mucho la verdad de mucho mucho vamos a hacer el punto uuuhu vale vale ahí nos hemos quitado un poquito mucho de vida ningún problema porque lo recuperamos de momento la armadura está resistiendo bastante bien esto no lo alcanzo a dar no lo alcanzo a dar ahí estamos perfecto el de aquí allá vamos que lo peto ostras que le di al al dragón sin querer queriendo vale perfecto otro menos no estamos de más amigos para la verdad me está me está tirando voy a hacer para este hay que petarlo porque está cogiendo mucho poder de ahí vale perfecto así que este vamos os dos menos mal que no nos hacemos daño al caer menos mal menos mal menos mal amigo uuuhu perfecto adiós ahora ya no eres tan tanto hecho verdad a ver este este ya está ostras lo has visto la petada que me hizo tío a ver perfecto perfecto vamos bien vamos bien de momento de momento vamos bien petando las las hueas vamos abajo más abajo hay ostras la magia saltamos a este a este también vale nos falta este de acá que vamos a ir a destruirlo ahora mismo uuuhu sube sube hasta la nube ostras que esto quema que eso quema que eso quema tío que eso quema que eso quema tío que me estás contando y ahora donde gallos estoy yo joder y yo que pensaba que no iba a morir y muero que suerte tío en serio que suerte tengo la suerte que tengo no es ni medio normal vale vamos con un poquito de velocidad porque es que o si no es que o si no este vídeo va a durar cinco mil años y yo que pensaba que no iba a morir amigos no sé ojo que no le hemos pegado al dragón todavía ojo que no le hemos pegado al dragón a ver todo está mi 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 está mi hueá cósmica del en serio tío y ahora dónde está mi casa dónde está dónde está el lugar petado que hay en en este en este mapa es que la cama ya no la tengo obviamente como ustedes saben la cama no la tengo porque no tienes que haga aquí pues porque mira aquí está no no iba a decir que vale 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 aquí está mi zona petada vale aquí está mi zona petada la cosa es dónde está el portal del en no he vuelto chicos tuve que ponerme en modo ya de modo y buscar de nuevo en el vídeo por donde he ido pero listo chicos estamos de vuelta vamos a perdernos la la está vale aquí están mis cosas mira ha explotado todo como palomitas a todos ha hecho boom todito todito ha hecho pam pum y ha explotado como mira hasta dónde ha ido mis cosas es que flipas flipas hasta dónde han ido mis cosas vale bueno el flash normal ha ha muerto básicamente así que vamos a ponernos el flash de la película el de su versión es este ahí está ahí estamos perfecto ostras no 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 uh 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 no 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 uh 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 iuude está dónde está mí&' donde estámí vale aquí hay unas éstas Vale, 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 vale Uf, 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 uf No, 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 no Me cago, eh Joder Que bestia Mi arco, tío Mi arco, mi arco, mi arco ¿Qué me estás contando, tío? A tomar por saco ya, tú Joder Pesado, pesado que eres Pesado, pesado, pesado que eres A ver Mi arco, tío ¿Dónde está mi arco? ¿Qué rayos Ha cogido mi arco? Joder Mi maldito arco Chaval Mi arco Mi arco Joder, pues nada Me toca sacar un arco, tío O no, 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 no No vamos a sacar arco, cuando quede ahí Vamos a darle 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 El sonido creo que está muy alto Pero vamos a darle Nos toca hacer eso Porque no hay de otra, tío Vamos, vamos Perfecto Le quitamos bastante de vida Ostras, chaval Qué colleja me ha pegado Flipas con la colleja que me ha pegado A ver Chicos Creo Que Todos los demás Están petados No No se recupera, ¿verdad? Parece ser Que no se recupera el amigo El amigo Parece ser que ya No se recupera A ver Veamos Para estar seguros Vale, vale, vale Casi, 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 casi A ver Vamos Subimos aquí Para estar seguros Sí Todos están petados Chicos Qué épico, ¿eh? Qué épico este Vamos Slow motion No, no Hay que esperar, ¿eh? Vamos a hacerle El salto definitivo Vale, vale Ahí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Ostras Ostras Que me he quedado Pillao Vale, vale, vale Le damos, le damos, le damos Le damos Vamos Uh Albedo somos flash, tío Hubiésemos esto No sé cuántas veces A ver Subimos aquí Y A ver No alcanzo ahí A ver Ahí saltamos Up Por ahí Saltamos aquí Y Y Atentos Que se viene Slow motion, ¿eh? Atentos Que se viene Slow motion A ver A ver, a ver Tranquilos 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 Se viene Slow motion Uh Aterrizamos Encima del dragón Chavales Vamos Pues No, como que Wow 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 Oye Qué sonido hace el dragón En el slow motion, ¿no? Vale Slow motion Todo Todo Vamos 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 Ostras La magia, tú Ostras La magia Vamos Está media vida Está media vida Está media vida Y le sigo bajando Está media vida Y le Uff Qué Collega Me ha pegado Tú, 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 tú Qué Collega Me ha pegado Una cosita, chicos Voy a bajar el volumen Porque creo que se escucha Muy alto el volumen De este dragón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te has ido? Vamos Uh, qué colleja Le he pegado en el aire, tío Le he pegado una colleja Bastante bestial Vamos Subimos Por aquí Perfecto ¿Dónde estás? Vamos Wow Qué bien Qué buen uso Del Del slow motion, tío Qué buen uso Del slow motion Por favor Ostras Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Ender Pearl Y subimos Ostras Que me había quedado Ahí pillado un poquito Un poquito, dicen Un poquito ¿Dónde está? Vamos Vamos Wow En toda la cabeza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que dos más Y lo tenemos, eh Sin arco, chavales Sin arco Vale Creo que uno más Y ya está, eh Uno más Y ya está muerto Vamos Vamos Ostras Qué colleja Me ha pegado El tío Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uff Me ha pegado Una colleja Este Enderman Que flipas, eh Vale, vale, vale Estamos ahí Ahí está, eh Está a un toque La verdad, eh Uff Yo te iba a pegar No tú Vale, vale, vale Vamos Que lo tenemos, eh Que lo tenemos Está a nada Está a nada Este dragón Puede ser El traje Del flash De la película El definitivo No, no, no No salte No salte, amigos No salte, amigos Uff Vamos, vamos, vamos Y Uff 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 No, no, no Se ha ido Se ha ido Se ha ido Vale, vale Somos más rápido que él, eh La verdad Somos más rápidos que él Vale, vamos Vamos, vamos, vamos No está Vamos No, no, no No, no, no ¿Dónde me ha lanzado, tío? Está cabreado, eh Está bastante enojado Oye, ¿y tú qué haces? Oye, oye, oye Tenemos el mismo enemigo en común Oye, tenemos el mismo enemigo en común Joder Joder Déjame en paz ya Que el agua lo perdí también El agua y el arco, tío Ah, no El agua lo tengo aquí Vale ¿Dónde estás? Ven, ven, ven 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 que te estoy esperando Mira Con el rayo te voy a Vale Eh Pues no Vale El rayo El rayo Uh Creo que este no tiene para lanzar rayo, ¿verdad? No tiene para lanzar rayo No tiene para lanzar rayo Chicos, así que Vamos a ponerlo Es El Este Porque quiero Tirar Me cagas, tío Joder Déjame en paz ya Vale, vale Aquí no me puedo esperar A ver Chicos Necesito Ponerme el traje Para que pueda Tener Eh Lo de los rayos ¿Vale? Así que Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Déjenme en paz Malditos Vale, vale, vale ¿Por qué me estoy quemando, tío? ¿Por qué? ¿Por qué rayos me quemo? Mira, mira El rayo, el rayo Fue el rayo Con el rayo de Flash Lo petamos con el rayo de Flash Me cagas Me cagas, tío Tío, tío Tú, 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 tú Tú Déjenme en paz Ya Es que Venga Malditos Senderman Vale, toda la experiencia para mí Vamos, vamos, vamos Tú, tú, tú Chavales Chavales Es que me tenéis ya Joder Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí que sí Me dejan en paz Sí, por favor Vale Ahora sí Uh La La pasamos mal, eh La pasamos bastante mal Vale, voy a ponerme en game mode 1 Porque en total Ya Hemos hecho Lo que teníamos que hacer Perfecto Uh Cogemos toda esta experiencia, chavales Y Madre mía Que el dragón no se quería dejar, eh Pero lo matamos al final con el rayo El rayo fue el que lo mató Es que Flash Flash es el mejor Flash es el mejor Y ya sabemos Entonces Ya pueden saber ustedes también Que Si encanta esta armadura Te dura muchísimo Más ¿De acuerdo, chicos? Así que nada Espero que les haya gustado muchísimo El video de hoy Espero que dejen su like Que se suscriban Si aún no lo están Y ya saben Que el video del portal Para ir a la batalla Contra Sabital Está a unos poquitos likes De llegar a los 100 Para traerles la batalla Contra Sabital Así que Chicos Denle like Suscríbanse si aún no lo están Lo dicho Siempre lo digo mil veces Y nos vemos En un próximo video Chau Chau Flash Flash